La salud mental es un derecho al que puede aspirar cualquier persona adulta mayor. El problema es que muchos de los padecimientos de este tipo, como son la ansiedad, la depresión, la demencia, en muchos casos son diagnosticados tardíamente. Y sobre esto, la Organización Mundial de la Salud tiene algunos datos que describen la situación. Por ejemplo, el 20% de las personas mayores en el mundo sufren de un trastorno mental o neurológico y el 6.6% de toda discapacidad tiene como origen una enfermedad mental. La depresión en el mundo es considerada una de las enfermedades más discapacitantes y tratándose de personas mayores se suele pensar que es natural que vivan deprimidos por el número de pérdidas u obstáculos que la vida les va presentando. Esto es un absurdo. Un duelo no resuelto, una pérdida sorpresiva de empleo poniendo a la edad como pretexto. La viudez puede ser el inicio de un severo episodio de depresión. No debe tomarse como un estado normal de la persona mayor o que ésta debe vivir así el resto de sus días. La depresión debe atenderse. Las situaciones de abuso, maltrato, despojo, negligencia, faltas de respeto, incluso pérdida del estatus económico, entre muchas más, pueden provocar estados de angustia e impotencia que podrían transformarse en ansiedad. Esa enfermedad que se manifiesta con preocupación extrema, insomnio, nerviosismo, respiración acelerada, tensión, puede complicarse hasta llegar al nivel de ataques de pánico. Y la edad, por sí misma, no origina esto. Habrá que investigar qué situación familiar o social está viviendo esta persona y buscar el apoyo del psicogeriatra. En general, la enfermedad mental tiene muy mala fama y estigmatiza a quien la padece. Los familiares no quieren verla. Atribuyen todos los cambios a la vejez, perdiendo de esta manera un tiempo valioso para el diagnóstico. Dicho de otra manera, cuando me siento mal emocionalmente hablando, cuando percibo que mi calidad de vida ha menguado por situaciones inexplicables, es momento de pedir ayuda. Y por otro lado, si notamos que nuestro familiar mayor muestra cambios de conducta, irritabilidad, comportamientos poco frecuentes, es momento de pedir ayuda. Las enfermedades mentales no son una vergüenza. No las elegimos. Así que fuera culpas y busquemos ayuda profesional. No lo olvide, el psicogeriatra es la persona indicada. La salud mental es un derecho al que puede aspirar cualquier persona adulta mayor.